El cuerpo de un hombre que tenía huellas de violencia y además estaba maniatado, fue localizado en una brecha al costado de la carretera que comunica a los municipios de Pachcora y Morelia a la altura de la tenencia Morelos. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, se reportó al servicio de emergencias que el cuerpo de un varón estaba tirado boca abajo con las manos atadas, el rostro cubierto con una tela y además se halló una cartulina que contenía un mensaje de un grupo delictivo. Al sitio adquirieron elementos de la policía municipal de Morelia quienes confirmaron que a la altura del kilómetro 7, en una brecha que conduce a una zona habitacional, estaba el cadáver de un varón que se describe como de pelo negro y corto, tez morena. Este vestía una sudadera azul, un short blanco y calcetas blancas. Además presentaba lesiones sagrantes aparentemente producidas por proyectil de arma de fuego. Sobre su espalda el cuerpo tenía una cartulina blanca con un mensaje cuyos detalles no fueron revelados, sin embargo se expresó que estaba asignado por un grupo de crimen organizado. Al momento se desconoce la identidad de la víctima y los restos fueron levantados por personal de la Fiscalía General del Estado, la cual se encargó de realizar el peritaje en la escena para abrir la carpeta de investigación correspondiente. Informo para el registro de Javier Magaña